Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. ¿A quién mencionó Slaturkoglu en el libro de psicología de Eric Frommelarte de Amar? El fin de semana pasado, una página de seguidores de Slaturkoglu organizó un evento de preguntas y respuestas con sus seguidores en su cuenta de Instagram. Durante el evento, preguntó sobre la persona que Slaturkoglu menciona en el libro de Eric Frommelarte de Amar. También seguimos este incidente y queríamos compartir los comentarios con ustedes, nuestros valiosos espectadores. Slaturkoglu es un hombre conocido tanto por su carrera como actriz como por sus publicaciones en las redes sociales. El actor, que logró un gran éxito con su éxito en la serie de televisión KZLC Cacerbetti, actualmente muestra interés en los libros de amor. Su interés por el campo de la psicología, y sus publicaciones sobre este tema también llaman la atención de sus seguidores. El interés de Slaturk por la literatura, y el arte de amar nos ayuda a nosotros, sus seguidores, a adquirir ideas en este campo. La aparición del libro El arte de amar ha provocado que algunos círculos busquen pistas sobre las dificultades emocionales que atraviesa Slá. Sin embargo, las obras que Slán fatiza en los libros que lee generalmente reflejan su propio mundo interior y sus sentimientos. Por tanto, esta situación puede coincidir con un periodo emocional general, y puede estar directamente relacionada con la ruptura con Alpnavrus. La decisión de Slaturkoglu de guardar silencio sobre su vida privada, y no revelar mucho sobre su vida personal ante los medios es un fiel reflejo de su carácter. Slaturkoglu rompió recientemente con Alpnavrus y después de esta ruptura, la mención del libro El arte de amar nos hizo sospechar. A Slá no le gusta reflejar a la gente las cosas malas que experimenta en su propio mundo. Aunque todos estos acontecimientos la molestan, puede encontrar la verdad a través de lo que ha experimentado y la verdad dentro de sí misma. Sabemos que Slá generalmente prefiere mantener lejos de las cámaras las dificultades, y los altibajos emocionales que experimenta en su vida personal. La psicóloga Aysel Sturk dijo que la publicación de Slá fue importante para crear conciencia sobre el amor. Sturk dijo, el hecho de que un hombre tan conocido como Slá llame la atención sobre el trabajo de Eric Fromm transmite la importancia, y la profundidad del amor a un público más amplio. De esta manera la gente puede adquirir una perspectiva más consciente del amor. Al mismo tiempo, quienes siguen los acontecimientos relacionados con la vida amorosa de Slá leen este libro, y comentan lo que Slá entiende de este libro y lo que le atribuye. El actor de éxito está muy interesado en la literatura. Nosotros también tenemos la oportunidad de leer los libros que lee Slá turkoglu, ya que comparte citas de los libros que lee de vez en cuando. Como dijo Slá en algunas entrevistas, la evolución de la vida amorosa a veces puede afectar profundamente a las personas. Algunas personas prefieren tapar el dolor o las dificultades que experimentan leyendo o escribiendo un libro. Los libros sirven como escape emocional o medio de autoexpresión para las personas. Como señal Slá, el arte puede desempeñar un papel similar. La música, la pintura, la escritura o cualquier forma de arte es una hermosa manera para que las personas expresen sus emociones y afronten su mundo interior. Otros superan el dolor o las dificultades compartiéndolos con una persona. Los sistemas de apoyo, como amigos cercanos, familiares o terapeutas, pueden ayudar y aliviar la carga emocional de una persona. Como resultado, el mecanismo de afrontamiento de cada persona es diferente, y estas preferencias personales están determinadas por las experiencias vividas. Para algunas personas, el arte o las relaciones pueden ser herramientas poderosas para aliviar o dar significado al dolor que experimentan. Como afirmó Slá, es importante que todos hagan su propio viaje interior, y encuentren el método de afrontamiento más adecuado para ellos. Pero entendemos que Slá Turcoglu puede curar sus heridas con este libro. Los libros nos curan. Slá Turcoglu relaciona este libro con una reflexión profunda y varios temas. Esto hace que los fanáticos lo vean no solo como una celebridad, sino también como un líder intelectual e inspiración. Al tener seguidores jóvenes, crea un evento que aumenta el interés de los jóvenes. La lectura de Slá Turcoglu del avance del libro de Eric from El Arte de Amar enfatiza ser fiel, ser valiente, estar dispuesto a correr riesgos, estar preparado para sufrir y soñar. Este tráiler ofrece una perspectiva desafiante, ya que se encuentra en el brillo superior de la seguridad y la protección de la supervivencia. El libro de Eric from El Arte de Amar analiza exhaustivamente la transformación interior de las personas al considerar la entrega de amor. El libro sostiene que el amor es un arte, y que se puede aprender a realizarlo con habilidad. Según From, el amor, la libertad, la responsabilidad, la separación y la comprensión son todos uno. Sin embargo, como enfatizas Slá Turcoglu en el tráiler, dedicarse al arte del amor puede ser una tarea desafiante en una sociedad donde la seguridad y la protección son el aspecto principal. Tener fe, atreverse a correr riesgos y estar preparado para hacer realidad sus sueños son esenciales para afrontar lo que se presenta demasiado. Desde la perspectiva de From, el arte de amar requiere un viaje interior para afrontar nuestros miedos, analizar el desapego de nosotros mismos y una verdadera conexión con los demás. En este viaje, la pérdida de seguridad permite a las personas conectarse verdaderamente y expresarse plenamente. Permítanos compartir con usted algunas citas de este libro. ¿Amar un arte? Si es así, requiere conocimiento y esfuerzo. ¿O es el amor un dulce sentimiento que los afortunados obtienen con una bendición del destino? Sin duda, la gran mayoría cree en la segunda proposición. Sin embargo, este libro se basa en la primera proposición. Nadie tiene dudas sobre la insignificancia del amor. No lleva pensamiento. Mucha gente tiene hambre de él, ve muchas películas que cuentan historias de amor felices e infelices, escucha cientos de canciones de amor baratas. Sin embargo, muy pocos piensan es necesario aprender algo sobre el amor. Esta actitud especial hace que una persona esté sola o sola. En conjunto, se basa en muchos prejuicios que conducen a tal pensamiento. Muchas personas abordan el problema del amor de una manera primitiva, viéndolo como algo amado en lugar de su propio poder de amar, el acto de amar. Tener fe requiere ser valiente, estar dispuesto a correr riesgos y estar preparado para el dolor y la desilusión. La seguridad y la protección son la primera prioridad en la vida. En conclusión, leer el avance del libro de Sla Turcoglu El arte de amar enfatiza que el amor es un proceso universal, y que este proceso ocurre antes de la llegada de la seguridad. Ser fiel, ser valiente y estar dispuesto a correr riesgos son pasos importantes para realizar el amor con habilidad y transmitir el verdadero conocimiento. Podemos ver que Sla crece y se desarrolla internamente ante las dificultades que vive, y esté en camino de encontrar sus propias verdades. Parece probable que continúe expresando este viaje interior a sus fans y continúe estableciendo conexiones emocionales. Mencionar el libro El arte de amar en relación con esta situación puede aumentar la curiosidad de la gente. Sin embargo, es un hecho que Sla prefiera expresar su creatividad artística antes que compartir sus experiencias personales. Sabemos que Sla tiene la fuerza interior para afrontar las dificultades que vive. Y combina su desarrollo personal con su expresión artística. Por lo tanto, cualquier tristeza o separación que experimente puede provocar un viaje profundo en su mundo interior, y podrá procesar estas experiencias con su expresión artística. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al video y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo video, adiós.